La polla NAL, que me habéis dado de la polla NAL, me habéis entrado en el culo La polla NAL con 21.000 suscriptores Pues como sabéis, tengo 400.000 suscriptores ¿Vale? ¡Vaya, madaf***! ¿2 millones? ¿2 millones ya, ya? ¿Ya? ¿Ya? ¡6 millones! ¡6 millones madaf***n suscriptores! ¿Qué? ¿Has llegado a 10 millones, somos ya 10 millones de criaturitas? ¡Vamos a los 15 millones de suscriptores! ¡Vamos ya a los 16 millones de criaturitas del señor!